Mira, ese caso que tú citas, Francis, no solo en San Francisco, no es un caso aislado, un hecho aislado de nuestro pueblo. No, eso es un punto. O sea, eso se da en todas partes del país, porque no hay una regulación, más en el caso de las noches. Y no hay consecuencias. Y no hay consecuencias y tampoco hay conciencia de parte de los ciudadanos. Eso es terrible el que se parquea ahí. Debe de pensar que eso es una zona de libre tránsito y que está interfiriendo en la movilidad de otros ciudadanos. Entonces, cuando la DGC era MED, para el 2012 me parece que fue, realizó, que es la única que he visto, no sé, alguien que nos llame y nos corrija o acaso ustedes saben. Realizó una campaña muy interesante en busca de crear algún nivel de conciencia de los resultados negativos que se puede tener cuando hacemos el mal uso del manejo, manejamos de manera incorrecta. Realizó una campaña de concientización donde mostraba a los familiares cuando perdía a un ser querido en un accidente de tránsito, las consecuencias cuando usted queda con una pierna rota. Buscaba llevar también en ese momento a los adolescentes, a los liceos, que se entiende que es donde hay mayor uso de los muchachos, los jóvenes que usan las motocicletas y que serán los futuros choferes a mediano plazo. Y buscaron hacer esto para hacer ese aporte desde la institución que dirigen. El resultado no podemos medirlo, no sabemos si ciertamente dio los efectos que se buscaba, pero solamente se hizo en ese momento. A partir de ahí, lo próximo que he visto es las autoridades de la DGC, cuando están ahora por los pueblos que estuvieron acá en el canal, tomando este proyecto de iniciativa de sancionar a las personas que consuman alcohol manejando. Estos son los dos casos que podemos decir, que puedo citar propiamente, de medidas que se han tomado desde este órgano regulador del tránsito.